En Jumbo también, como los que están en su casa, que todavía lo veo sentado y no están dándose cita acá en Jumbo. Y para ello tenemos aquí a Mariel, la gerente de Jumbo aquí en San Francisco de Macorís, que nos va a contar un poquito sobre este rebajón de enero que hay que aprovecharlo completamente. Cuéntanos, Mariel. Buenas tardes, así es. El rebajón de enero es puntual. El rebajón básicamente tiene la parte de abarrote, que es un producto que se consigue en toda temporada. Está también hogar, la parte de electrodomésticos y la parte de deporte. Para las personas que les gustan en esta temporada, pues aprovechar el área geográfica de San Francisco. Sí, porque ahí vi que si yo me llevo una freidora como de horno, me llevo una licuadora gratis. Si la compro, me sale esa licuadora. Ya ustedes saben, ama de casa, como yo, que prontamente pueda hacer. Nos llevamos eso, ¿verdad que sí? Así es. ¿Y qué más ofertas en otras áreas tiene aquí en lo que está en rebajón de enero? Está también básicamente la parte de liquidación de textil, que por ejemplo eso es muy común en el mes de enero. Y la parte de Fruber, como bien mencionó el joven en primera instancia, de que siempre tenemos precios de oferta en esa área. ¿Cómo ha sido el flujo de personas y la aceptación de San Francisco hasta este rebajón de enero? Muy bien, gracias a Dios está todo. Los clientes nos siguen visitando, posterior a la apertura y van conociendo y haciéndose frecuentes. No, y más, hay que aprovechar lo que es este mes, ya que enero es catalogado como el mes de que todo el mundo está en olla, ¿verdad? Pero Jumbo está siempre pendiente en todos esos procesos, situaciones normales del ser humano. Por eso te invito a que estés en este rebajón de enero, que para tú aprovechar tu chelito, Darimendi. Así es, Mari. Una pregunta, sabemos que ha tenido gran acogida todo el centro. ¿Cuál ha sido desde la apertura el producto de mayor consumo, el más vendido en este Jumbo CCN? Me atrevo a decir que la parte del electrodoméstico. Así es, el electrodoméstico ha sido una buena acogida. Inclusive estamos catalogados como hiper, más que como supermercado. Porque la parte de no alimento ha tenido muy buena respuesta del público. Hey, pero yo tengo que destacar, señores, por ejemplo, esta ropa, ¿cómo se conjugan estos elementos de una ropa tan fina, una textura increíble, sin embargo a un precio tan módico? Así es, porque es una marca propia. Tenemos la marca propia de textil, que por ejemplo está la Mondino, que es una marca exclusiva de CCN. Y para completar la parte de lo más vendido en el área de juguete, tuvo muy buena puntualidad en la temporada de Reyes. Hay algo que yo siempre destaco de aquí, señores, y no piensen mal de mí, pero me agrada bastante la idea de que aquí los vinos están a tres por dos. ¿Por qué? Explícamelo. En realidad es así, es una oferta muy puntual del área de abarrotes, de las bebidas. Entonces, usted factura tres vinos, puede ser variedad, los tres pueden ser diferentes y el del menor costo le sale gratis. Ajá. Y, por ejemplo, algo que hay que destacar de esta tienda también, el asunto de ropa de hombre. ¿Cuál ha sido, por ejemplo, vamos a llamar, qué tanto ha sido la acogida del público a este sector que yo mismo, que me encanta siempre andar clean, he visto tantas prendas hermosas aquí? Así es, el surtido para esta tienda fue realmente premium en el área de textil y la acogida en el área de caballero muy buena. Se pusieron sus ofertas puntuales, pero la gente viene y busca lo exclusivo que tiene el área. ¿Y por qué precisamente ahora, basado en este rebajón de enero en todos los productos, cuál es la estrategia pensada? ¿Por qué deciden hacer esto en estos momentos? En nuestro caso, como apertura muy reciente, pues, mantener el flujo de nuestros clientes, crear una fidelidad con ellos y, sobre todo, lo mismo que mencionó ella, que el mes de enero es uno de los más difíciles. Hay que estar de la mano con los clientes. Así es. Y, por ejemplo, ¿qué podemos seguir esperando en adelante? ¿Cuáles son los planes que tenemos, que tienen preparado para todo el público de San Francisco? Bueno, lo bueno de Jumbo es que tiene muchas temporadas. Nosotros salimos de una y entramos en otra. ¿Cuál? Ahora viene San Valentín. ¡Ey! ¡Ay, lo que me gusta! Así es. Luego de ahí viene el aniversario, que es en abril. Luego viene mitad de año. Luego viene escolares, patatús y Black Friday y volvemos a Navidad otra vez. O sea, que siempre hay una que sustituye a la otra. No, y que en ese rebajón de enero los precios son reales, señor. Déjenme decirle que antes ya estará que yo me doy una vuelta por los pasillos, mujer al fin, ¿verdad? Y todos esos precios, todo lo que ha hablado Mariel y todas las ofertas, todas esas rebajas que hemos estado hablando a lo largo de lo que es este inicio de esto acá en Jumbo, son 100% reales. ¿Ese rebajón de enero aplica para todo tipo de mercancía o algún ejemplo específico? Lo hacen básicamente alrededor de toda la tienda, con mercancías puntuales. Así es. Pero tratan de abarcar la tienda completa, porque como es un hiper, usted viene y elige cualquier producto de lo que tenemos. Ah, no, por eso es un palo. Las personas que nos están viendo no se queden y como mencionamos, los que están aquí actualmente en Jumbo, recuerden aprovechar ese rebajón de enero que se preocupa Jumbo por sus chelitos, pero para que usted siempre esté adelante y adelante con todos los productos y toda la mercancía que este nos ofrece a cada uno de nosotros, Mariel. ¿Qué mensaje tú le deje a esa población? Dile que no van para acá, Mariel, que no hagan eso en este rebajón. Claro que sí. A las personas que aún no han tenido la oportunidad de conocer a la tienda, le invitamos a que vengan a visitarnos y aprovechar el rebajón de enero. Muchísimas gracias, Mariel, por tenerte aquí de nuevo. Me encanta estar con Mariel. Mariel tiene una vibra así chula. Tenemos que poner Mariel con nosotros allá también. Señores, vamos a ver dónde está el niño que anda en su mundo de la comida, en su perdición. Dime, Angel, ¿dónde estás? Bueno, yo estoy aquí en el pasillo haciendo mi compra para los muchachos. Tenemos una comida ahorita. Nos voy a llevar una de las de líderes de arroz que se granea bacano. Tenemos aquí lo diferente. Esto es lo más importante aquí, lo que es el área de la sopita, porque esto es lo que le da el sazón, el gusto, la comida, señores. Aquí está la doña gallina. Y aquí ustedes pueden ver las diferentes ofertas que tenemos. Vean, doña gallina. Vamos a llevar una de esta y una de esta para la vuelta de la chuleta. Dame un break. Ok. Señores, tenemos aquí a los muchachones que les gusta comerse su sopa de tarde, de merienda. Aquí también están en oferta. Aquí está la marca de Bayonesa, las diferentes marcas que también están en oferta, señores. Tenemos también lo que son, ¿cómo se le dice a esto? Para los sándwiches. Que también a la gente lo que estamos nos llevando una de esta también. Vamos a hacer una vaina bacana por allá, señores. Tenemos también aquí la salsa también que está en oferta. Vamos a coger una chiquita para sazonar la bichuela y la vaina que vamos a hacer por allá con los muchachos. Los muchachos se curan. No soy yo que voy a cocinar, aunque yo sé. Pero estamos activos, señores. Aquí están. Este es el área de sopa, salsa, pastas y todo lo que tengan que ver con lo especial aquí. Así que ya ustedes saben, señores, estamos activos. De esa cita para Jumbo, como yo que estoy haciendo mi compra aquí, para hacer una comida a los muchachones después que terminemos aquí en Jumbo. Así que de esa cita. ¿Con qué seguimos allá, los muchachos? ¿Tú cómo quieres comer solo? Porque a mí no me invitaron en esta vuelta a este compartir que tú tienes. Ojalá y te cargamos a los días arroz.